aquí hay uno cuidado cuidado se llama sin temblar sin temblar aquí el maestro me está dando mis clases voy a empezar con la mitad primero que no se nos olvide primero vamos a una mitad ándele la cantidad exacta hay que capturar aquí las pijitas se quedan un poquito porque así nomas voy a pegar la mitad entonces hay que tener en cuenta que el hilo tiene que ser lo que precisamente lo que hay que hacer échame la mitad por base oigan que hasta me siento máximo jajajaja ahí va la mitad oigan es así es así es que se ve el hilo ahí está no se pierde no entero no así es así no 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 Bueno ahí estamos, estamos a punto de terminar la mezcla, esta es prácticamente la penúltima fila, yo creo que de aquí alcanza a salir otra, y aquí vamos a ver cuando cierre con el último tabique de este día, vamos viendo. Y aquí nos vamos a entrar un taquito de queso, aquí en la obra, así se come, así se come en la obra, a puro taquito, salud amigos de YouTube con este taquito de queso, muy delicioso, con tortillas, taco de queso, dedicado para los amigos de YouTube, salud maestros con el taco de queso. Sin piedras, bien bonita, al puro tiro, miren, ni más espesa, ni más aguada, exactamente como la ocupa, es muy bueno el muchacho, la hace exactamente como la ocupa, muy buen equipo, también se halló muy bien con él, claro que saludamos a Everardo, que no se nos olvide, que cada uno tiene su lugar, nadie roba el lugar de otros, simplemente cada uno tiene su lugar, verdad, muy, Everardo tiene su lugar, y Ulises tiene su lugar, cada quien tiene su prestigio, y el prestigio se gana con la buena actividad, ayudándole bien al maestro, que el maestro siempre esté satisfecho. el maestro genio del pegado del tabique, seguirá haciendo, ya nadie le va a quitar ese puesto, maestro, ya no, cada quien está en su lugar, pero ese puesto ya usted se lo ganó, el de maestro genio del pegado del tabique, habrá otros nombres, otras personas que también son muy buenos, cada quien en lo suyo, cada quien sabe lo que tiene, pero el prestigio de usted, pues ya se los ganó usted, también con su, con su manera de ser maestro, porque usted tiene una, es muy amigable, y eso a la gente le llamó mucho la atención de usted, verdad, si, y lo bonito que agarra la cuchara, tan solo, como la agarra maestro, mire, que bonito la vienta, la mezcla, ese es bonito, es un arte, disfrutar, ver como se avienta la mezcla y como se pegan los tabiques, y que la barba sigue creciendo, se sigue levantando, ahí va, y en un ratito, y en las alturas, hay cierto peligro aquí, bueno, tal vez un, un descontrol y puede uno, pues, tal vez hasta el peligro de que se pueda uno descontrolar, siempre va a haber un riesgo, verdad, en todo, ahora vamos a verlo por el lado de atrás, que se ve muy bonito también, ahora lo vamos a tomar desde la toma aérea, esta es una toma aérea, que vamos a hacer, así, es un privilegio verlo desde acá, así mérito, desde acá, desde la parte externa, una toma especial maestro, mire, ahí lo tenemos al maestro Eugenio, en su especialidad, a ver, al rato vamos a hacer lo que alcanza a subir, pues, ya nada más queda un bote, verdad, este, y el otro que está acá, no, y esto todavía va a subir unas cuatro filas más, mira, queda esto, claro que está ahí, sí, se alcanza, casi se la va a aventar, verdad, casi se la va a aventar hasta arriba, bueno, ahorita vamos a hacer una pausa y ahí le seguimos. ¡Suscríbete! como que despejó, se la tiene que ingeniar, mire muy bien como que se pone nervioso, no? no, es que mueve la altura, cuando está echado se marea uno con la altura, verdad? mueve la altura a mí si me pone nervioso la altura, fíjese si, si, no hombre yo ya me agarré un techo, como 6 metros de altura ay, yo andaba a mi vida, me 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 andaba a mi vida ay, hay que saber dominar los nervios, hay que saberlo dominar mire, pero mire que bien trabaja aquí en estas circunstancias esto hay que verlo, esto no crea que se ve todos los días, mire lo que está haciendo usted y no hay otra manera más que así, verdad wow y es muy fuerte la escalera de aluminio, no se dobla muy bien, es un trabajo muy importante volando prácticamente, mire aquí anda como volando se ve bonito este, este espectáculo, es como un espectáculo maestro a mi cuando estaba, chico, cuando tenía 6, 7 años me gustaba mucho ver a los maestros trabajando me gustaba, como amarraban las varillas, como ponían los abiques y luego cuando se caía la mezclita, ya que se cae poquita yo me la llevaba, mire toda esa me la llevaba en un botecito, para hacer casitas de piedra, si yo me la llevaba hacia casitas de piedra, hasta llegué a hacer una casa de 7 pisos así chiquitas, mire, pero ahí le iba poniendo uno tras otro si con pura mezcla que se le tire más, que se le tire más va a llevarme más estaba chiquillo de 6, 7 años si ya me gustaba ver todo esto, siempre me ha gustado ver ese me hace muy interesante, como que es divertido para mi se me hace muy bonito ver esto de ver tabique, me gusta mucho, mire si, uuuh, si esto de ver como se echa la mezcla se antoja dice el biela de montaray que a ella también se le antoja si, como que se le antoja pegar tabique cuando lo ve si, llama mucho la atención su manera de pegar de echarle, dice, ay a mi cuando veo al maestro Chuy pegando tabique se me antoja como estar echándole mezcla también yo y dice que ella quisiera echar una bardita digo que pues si, se puede intentar, vea, a ver como le queda ya bien plomeadito con sus hilos sería muy interesante ver, usted nunca ha visto una mujer pegando tabique no nunca, vea como que las mujeres le tienen miedo a este trabajo, no a ella le gusta si, a él ya dice que si le gustaría pegar una barda dice que se le antoja mucho ver su manera, su estilo como que se antoja se antoja quitarle la cuchara y decir, a ver, dame chanza porque se ve muy sabroso el trabajo se ve delicioso así como divertido, algo sabroso así como el chavo del ocho cuando le quitaba las cosas a Kiko para hacerlo el ahí está, miren, bueno pues ya vimos otro pedacito de nuestro maestro ya tan conocido nuestro maestro genio que ya es conocido como el maestro genio pero todos sabemos que se llama Chuy pero pues le decimos genio porque tiene mucha genialidad para ese trabajo y lo disfruta mucho y ya es muy famoso, es de los maestros más conocidos a nivel mundial y sigue subiendo mucho maestro el primer video con el que se dio a conocer ya lleva más de 2 millones de vistas si el primer video para que vea y de ahí se fueron y se fueron porque usted se lo ha ganado maestro con su trabajo, con su carácter ¿trabajo? si, con el trabajo, con su manera de ser y con todo lo que usted ha hecho y claro que también sus ayudantes pues tienen mucho mucho en este caso Ulises ya es parte también del equipo maestro y ya forma parte de este segundo piso vamos a seguir en contacto para seguir viendo todo esto y aquí lo seguiremos viendo con el tiempo vamos a ver hasta donde llegamos esto es muy bonito es el arte de la construcción en el segundo piso ahí estamos en contacto el agua que no falta el primero falta hay muy poca agua arena, alambres, varillas todo lo necesario para hacer un buen trabajo adelante ahí estamos si este va a ser el fíjate siempre hay un riesgo aquí por ejemplo el que está grabando si da un paso en falso va para abajo vamos viendo todavía alcanza a pegar el último o ya fue el último no, ya con esto se termina ya nada más para llenar las hendiduras pero aquí estamos viendo la última de las filas del maestro Tenio en este día un día común y corriente un día en donde me dio la oportunidad del maestro que nunca lo voy a olvidar de pegar dos tabiques ¿vea maestro? así es hazle decir este Ulises a ver mejor revuelve la mezcla mendigo hace igual mejor a cada 20 a ver déjalo ahí en paz ya maestro y tendría razón ahora para que no se le pegue lo que hace Ulises es que siempre le da su barrida porque si no se quedan las bolas ahí para mañana mira esto es muy importante lo que está haciendo él la mitad se le da su barridita para que esas bolas no vayan a quedarse duras ahí para el siguiente día para que el techo siempre esté liso muy importante esto cuidado eso es uno de los pasos que casi nadie enseña pero si hay que limpiar el pedacito antes de irse porque si no se endurece ahí está el último pedacito ay todavía alcanzó para dos más a dos más es muy rendidora esa mezcla ¿con cuánto se aventó con un bulto? poquito más de un bulto de cal bueno no es cal es mortero miren todo lo que rinde un mortero media barba prácticamente un poquito más de media barba ahora batimos lo que hicimos con cae tras bulto con todo lo que tenemos ahí no hay y bueno este vamos a cerrar esto pues yo creo que si hubiera tenido más mezcla le sigue va maestro porque usted sabe que le gusta esto de corazón más que bueno pues parece que vamos a ir a ver a su hermano en su trabajo porque también es precisamente porque vamos a ir a ver su coma si no lo hubiera seguido más todavía no ya lo conozco le encanta esto y luego se lo hubiera terminado bueno aquí por lo pronto aquí dejamos esto en una media hora sí sí creo bueno aquí lo dejamos pendientes y esto quedó como histórico porque me dio ya me iba a ir a este hoyo ahí se quedó la grabación por poco que me voy al hoyo metí un pie metí la pata maestro pero aún así me levanté y peguen mis dos sabiques así debe ser el trabajador levantarse y vámonos recio exactamente ahí estamos maestro muchas gracias hoy fue un día muy especial por eso que acabo de hacer porque me metí dos sabiquitos de aquí van a quedar para la historia ahí están uno y medio ahí quedaron bueno gracias maestro ahora vamos con su hermano y esta se la aventó en este día miren más que barro no se aventó hoy maestro pero prácticamente más de un metro aquí es como un metro veinte uno cuarenta y cinco y dice y de largo cuando mide como tres metros no hasta allá esta tiene más de tres metros tres metros esta y ya son otros dos cinco más o menos cinco metros pues esto fue lo que se aventó el maestro y parece ser que que hubiera seguido nada más porque tenemos que ir con su hermano repetimos y pues vamos a ver ahora la obra de lo más bonito que es también parte de lo que de lo que demuestra el arte del albañil el acabado eso es lo bonito lo bello lo fino lo terminado exactamente bueno ahí vamos y ahí estamos amigos con nuestro amigo Ulises activo y adivinándole el pensamiento igual al maestro aquí dejo limpiecito impecable para que al otro día esté perfecto todo eso es todo campo libre para el siguiente día perfecto perfecto día gracias a dios y gracias a los maestros porque los dos son maestros el maestro ayudante y el maestro genio el pegado del tabique un triunfo más este día maestro este es un triunfo para ustedes gracias maestro bueno aquí vamos con el maestro roberto que es hermano del maestro genio precisamente ahorita aquí vamos y vamos a tener el placer de ver un buen acabado de ver un buen maestro el hermano del maestro genio pero ahora ya no va a ser ahora va a ser el maestro genio roberto porque ahora ahorita lo vamos a ver en acción y precisamente aquí vamos hay que prepararnos para ver algo bonito aquí le vine a enseñar al maestro pues el castillo medieval o sea que parece que no pero la idea de hacer las cosas no 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 cualquier no cualquier tiene de hacer la de hacer cada cosa es cierto lo que es que eso son ideas para 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 diferentes para los demás si si mucho muy diferentes eso es lo que digo la idea de hacer no cualquiera hace eso es una caja cuadrada cualquiera hace uno es una caja cuadrada cualquiera hace uno es una caja cuadrada cualquiera hace una caja cuadrada cualquiera es una caja cuadrada cualquiera esas cosas eso ya no ya tiene otro trozo si pues fíjese que si si ya llevo tres años haciéndola despacito pedacitos 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 pero sé que está curado porque porque papá no tiene que hacer una caja no está fácil hacerla porque una caja derecha una caja de hilo y la hace espera que haya vueltas esa lleva muy curviada lleva dos curvas lleva otro diseño para trabajar si bloque por bloque se va ahí no va a poner hilo pero como no va a dar vueltas exacto y lo voy a ir buscando yo le pregunte a alguien que como este ahí y me dijeron ya que se va haciendo bloque por bloque se va con el de abajo con el mismo nivel se va haciendo y así me la fui aventando si si para que haya pegado de vuelta ajá bueno pues ya tuve yo el placer de invitarlo para que viera mi locura maestro esta curado esta curado pero pues ya le eche el coladito y todo gracias a dios esta curado y ahora le estoy echando los acabados el enyesado y todo los pisos muy buena idea jajaja si 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 porque es que también hay una idea que lo que sea pero no para irlo acomodando si si es cierto tienes razón no creo que no creo que él no bateó a hacer ya su caseta con una caseta ajá es muy batalloso aquel aquel si si porque esta va derechita es lo que le dije esto puede estar después del hilo y el ácido pero aquel que va a hacer todas sus vueltas no creo que esta muy bien si pues si tiene paciencia ajá paciencia y usted acaba de decir tiene paciencia para ir acomodando las cosas como a como usted o como usted piensa a usted a usted la idea pues si porque un día no hay muestras ajá para que diga voy a hacer las muestras de esta ajá me dice esta casa la quiero allá yo la compré la hago allá pero es una casa no va a medirla ajá allí no son puras cosas raras es cierto maestro bueno pues me da mucho gusto que la haya conocido va a batear para que va a haber otro como eso si es cierto es cierto no va a haber otro igual en todo el mundo va a batear para allá va a batear para allá va a batear para que haya otro igual que así exactamente bueno pues aquí estamos maestro y vamos ahora con el maestro Roberto eso va a ser muy bonito ver los acabados ahí vamos en camino después de haberme dado la chance de pegar dos tabicotes eso es todo muy bien ahí vamos ok aquí estamos llegando con el maestro Eugenio precisamente por ejemplo las bardas que lleva pero ahorita nos va a llevar con su hermano que está haciendo unos acabados fenomenales que tal eso es todo traes buen look buenos lentes buena gorra oye ya se aventaron tras dos bardotas eh mira que bien ahora vamos a ir con el maestro Eugenio con los acabados que bien va esto eh va muy bien este asunto que vamos a ir con el maestro Eugenio que vamos a ir con el maestro Eugenio que nos va a ir con el maestro Eugenio siempre hay con el maestro Eugenio y bueno pues ahora vamos a ir con el maestro Eugenio que se me olvida como se llama aquí vengo maestro aquí le traigo agüita y una botanita si mire porque el calor está bien gacho esta fuerte calor mire ahí para que se refresquen un ratito ay que suave a ver oye ya lleva otras dos bardos la verdad es que era el cuarto ajá el baño para que lo pueda dar espere 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 a ver ángale ahí voy que bonita se ve la barda desde abajo esta barda está bonita esta barda es arte pero arte si ahora si ya se ve como un cuartito aquí miren ahora de forma ahora si estamos en el segundo piso ya no estamos en el techo ahora estamos en el segundo piso ya cuando vi una bardita ya estamos en el segundo piso ya 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 estamos en el segundo piso ya estamos arriba ajá mira ahí tiene mezcla si ajá eso es muy importante ya de verdad cuesta para arriba es que es para enfermeras de la aventura ey ajá ahora que viene aplicando enfermeras de la aventura ¿por qué? no se ni por qué de nada va yo pienso que era porque dormía en el piso en el piso ajá si es que con mi jefa tiene tiene minispris ajá yo tenía tiempo ahí en el cuarto a mi me gustaba con el gusto pues ella en el piso lo juro el piso me fue ajá siempre la cintura siempre la cintura es bien bien fíjese yo es que estoy haciendo un piso de estar agachado ya no puedo ni parar ¿a dónde haces eso? tardo un buen rato para poderme parar ¿cómo la ves? oye tiene bastante trabajo mire oye y el ayudante este también le da muy buena batería igual que verardo también guau cuánto tabique bien acomodadito todo qué bonito se ve el tabique aquí arriba mire a mi me gusta mucho ver un gran puño de tabiques sabemos que que todo este va a estar acomodado en su lugar esto es lo más bonito que puede existir ir creando otro cuarto otras habitaciones ir caminándole ir viendo cómo crece mire ahorita ya y ahora sí hasta con confianza nos podemos asomar mire con confianza nos asomamos guau qué bonito que maravilloso es el hilo el que lo he inventado mire con el hilo no hay problema bien plomeadito esto es bonito esto es el arte el consejo de un segundo piso y este se lo están aventando entre dos nada más igual también igual que con Everardo igual yo sé que esto es lo bonito de ver nada más dos personas no que ver todo una bola porque hay unos que llevan una bolota unos para arriba y unos para abajo y mire todos aquí no hay que decir que yo hice más que yo hice más aquí los dos y parece ser que pues al ratito vamos a ir si se cree que podemos ir con su hermano a ver los acabados ya que terminó aquí ya que termine y cómo va él ah cómo va él o sea que él este es grabado de una pared así como esta así así larga ya termino ok así y para acá tiene otra como de como de por aquí así allá y allá tiene otra más corta ajá y otra como de aquí es una U no es que esta pared es más corta esta igual oye pues es bueno eso ya terminó es un buen pedazo y en cuánto tiempo es para ese trabajo para cuánto es él empezó como el miércoles ajá cuándo va a escuchar el miércoles o jueves el miércoles el miércoles el miércoles viernes y sábado 4 tiene 6 días con la hora y que ayudante lleva él solo no me digas le aseguro que aquí en Tijuana no encuentra un maestro que le haga lo que él un maestro campeón y el simpión si hijo no hay uno aquí Tijuana si creo eh siendo su madre hermano como no no hay aquí uno que le haga para el trabajo que hace si o sea cualquier pasa el trabajo pero pero va a ver el trabajo como está hecho ah que bonito o sea para el trabajo que hace él aquí nadie lo hace nada ni lo va a hacer me llama mucho la atención el imaginarme las cosas porque yo primero me imagino todo fíjate que primero uno yo creo que por eso no le dan ganas de verlo le voy a decir porque no lo hacen porque aquí todos los maestros los que hacen agarran la llana le gustan si ahí y nosotros podemos decirlo ah también las muestras ese es hilo atrás dos hilos un de la otra abajo ajá gomeado ajá ahí se hacen las muestras de hilo con una regla de aluminio se hacen las muestras para que quede perfecto otra acá y ya que saquen ahí se raspea ajá con una arregla gigante de lado a lado si de dos metros esa regla de que viene siendo de madera o de metal no de aluminio de aluminio es que la madera es más pesada y la madera con el tiempo se va se va carcomiendo doblando se va gastando si es cierto si de aluminio de aluminio se gastan ah también con el tiempo si yo tenía una que se me acabó está tanto ah de tanto tallarle si hay otras de carteras ajá no más que no son igual porque las carteras tienen la esquina ovaladita ajá hay que invertir en eso como cuánto vale una regla de esas a mi me costó como doscientos y medio si y la del maestro la de su hermano es la misma es que la de ella no trae herramienta ajá aquí yo de repente yo tengo herramienta ajá muy bien si hay que compartir la herramienta si el el es muy interesante hay que verlo y aquí vemos a quien ay se me olvido como te llamas como dijimos el ulice como ulice felipe ulice 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 esta es la fama de él es que siempre está sonriendo me dicen que siempre está sonriendo siempre está sonriendo desde que lo conocemos siempre le gusta mucho trabajar las personas que les gusta trabajar siempre están sonriendo y dan un buen espectáculo porque cuando uno los ve a trabajar uno se divierte es como ver una película vamos peor no a este celo vamos peor no a este celo vamos peor no a este celo mire que bonito vamos peor no a este celo ajá ok si esta bien y que bueno que estamos viendo como se va desarrollando esta obra maestro porque es muy bonito ver como va creciendo entre dos personas mire que salgan los que están escondidos a ver donde están no hay nadie no están escondidos en ningún lado no hay ninguno y también hay que ir subiendo las cosas verdad el agua bueno el agua la sube la pipa pero siempre tiene su chiste y luego esta escalera está un poco chiquita no como que no sube hasta arriba no puede ser esto todo bien ahí está hasta un tablón no le da miedo caminar por arriba de aquí a ver voy a caminar no puedo caminar camine 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 no me caigo no me caigo a ver ahí voy ay 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 seguro que no me caigo en toda la muerte ay si si jajajajaja aire que bien ya me mete ese ese paso de la muerte para la muerte jajajajajaja estuvo bastante bonito es como los juegos en los juegos de de cuando uno va a pasar algo difícil y pues se pone mire de aquí se ve que bonito se ve la bardita de aquí mire de aquí yo siempre me gusta agarrar así Miren nomas Que bonito se ve, bien derechitas las barritas Son todo un arte maestro El arte De pegar tabique en el segundo piso Ya se ve alegre Esto se ve ya en el segundo piso Ya estamos aquí, ya podemos poner aquí un colchón Para dormirnos Ya es otra habitación, ya es otro piso Ya hay más vida, ya hay más espacio en el planeta En la ciudad Aquí arriba es más fresco Se siente bien rico Allá abajo es donde estoy haciendo el piso Un horno Y aquí se siente sabrosísimo Se viene el vintecito desde allá Esta es una vista muy bonita Y por cierto aquí está Elvia La de Monterrey conmigo al teléfono Elvia de Monterrey Te comparto esta vista de Tijuana ¿Qué te parece? Aquí se está viendo en el video Para que les mandes un saludo a los amigos de Youtube Desde Tijuana Compartiendo esta vista del Boulevard 2000 Pues sí, muy bonita vista Ya me tocó verla Y un saludo Para el maestro Chuy Y un saludo a los amigos de Monterrey A ver Maestro Chuy ¿Van? Que tiene un saludo de parte del Viela de Monterrey A ver ahí le va Se lo voy a pasar Ahí le va Es el Vía de Monterrey Bueno Maestro Chuy ¡Mande! ¡Mande! A ver la puerta de la Fiesta Y además estamos por fuera gracias igualmente ya que estamos para que ofrezcan salud pues está tan bien muchas gracias ahora vamos a saludar a Ulises para que lo conozcas a ver Ulises te saluda una admiradora de Monterrey Elvia de Monterrey dile hola Elvia de Monterrey hola hola Ulises hola 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 gracias aquí está Ulises es un nuevo look ahí estamos bueno pues eso fue algo muy importante ver que nada más hay dos trabajadores aquí para toda esta obra y aquí está Elvia de Monterrey que lo puede testificar bueno ahí estamos maestro al ratito nos vamos allá con el maestro con su hermano para también echar un ojito por allá ahí estamos gracias amigos ahí estamos mire dice aquí el maestro el maestro genio el maestro Chuy que aquí están las dos muestras esta es una muestra bien parejita y esta es la otra vean maestro y aquí lo van a emparejar todavía este este pedacito aquí vean pero dice que no se el mismo día no se debe de enjarrar verdad no se tiene que echar pera primero ahí y hasta el otro día se enjarra otro día mire le tiene que dar una buena encharpeadita para que quede liso pero la muestra aquí ya está lista son dos muestras para que se vaya perfecto miren que bonito va quedando y aquí tiene maestro maestro Roberto venimos que bonito este es de aluminio esta es la mera buena hay que verla ya mañana guau que bonito así es la regla hacen las muestras para que se las vea primero con el cemento mire esta perfecta mire aquí se ve mire nomas que bonito para que quede hermoso ah para que quede hermoso ah vamos a decir hermoso bonito y hay que echarpearlo un día anterior verdad me dijo el maestro su hermano que hay que echarpearlo primero mire y eso hasta mañana se le da ya hasta mañana se le da la con la regla y hasta mañana la planeamos y aquí también ya tiene las muestras verdad aquí las dos muestras ya y aquí están los acabados por dentro a ver vamos a ver ay que bonito ay maestro eso esta bien lisito que hermoso que lisito oiga que tiene que colar muy bien la arena es arena finita híjole que bonito este es un trabajo muy fino quedo como si fuera yeso de tan lisito que esta mire nomas maestro ay que bonito esto son cosas finas eh ay están los acabados ay que derechito y que bonito mire esta las esquinas mire estas esquinitas la esquina lo que manda lo que esta derechito tal vez dentro de unos 20 años yo pueda hacer lo mismo jajajajajajaja ¿Esta en cuánto tiempo se lo lleva aquí? ¿Cuántos días? Una semana 6 días a horas por 10 días ¿Y usted solo? ¿Y usted mismo hace la revoltura y todo? Todo, la arena es ardida Esa arena es la que le voy a echar mañana Allá Y después le echo la fina Pues como esta fina Esta es la fina Esta es la fina, miren más que bonito No se da su finita Y hasta los de abajo La cadena también se la aventó Todo eso quedó en la bala allí Ahí está todo más parejito Sí A ver Oh Maestro Si no, ahí se ve perfecto Híjole, esta parece yesito Sí, todo este es el acabado Maestro ¿Y aquí que usa la llana? La llana, esponjas La flota La flota Hay que ver la herramienta Que es lo importante Porque Sin herramienta A ver Esta es la que en pareja Primero Pero con esta lo untamos, miren Primero junto con esta Lo junto con la plana llana Y ya lo planeo con esta Y ya lo floteo con la esponja Esa miren ¿Por qué está haciendo? ¿Trabajo sol? ¿Y el floteo con la sombra? Ah, ya, ya, ya Es que ya ¿Y a poco se va a aventar todo este jale usted? No, nomás es un pedazo Ah, ok ¿Y de aquí para afuera? Si me pagan los andamis Voy y no le ayudo Porque tengo que pagar los andamis Yo en mi bolsa Está muy barato el trabajo Ah Tienes que pagar los andamis Si no, está muy barato A 65 pesos el metro Esto vale 100 pesos el metro Si va Y barato ¿Y a 65? A 65 pues no Tiene que ser a 100 Entonces Si no me dan los andamis No le hago ni un pedazo Me voy Pues si ¿Cómo no? Es que Claro que si No, y luego usted solo Yo solo El año pasado Hice como 600 metros Ahí también en dos meses Ah Igual que aquello Ah Allí en las caballerías Aquí para el ejido ¿Y si cree que le den 100 pesos por metro allá? Si, como no Pena la que no sabe Pero que conoce el trabajo Tienen que saber y ver esto Que vean a los ingenieros Exacto Para el que sea ingeniero Madre Bañiles Primero que vean esto Para que vean que Que vean esto Exacto Y hasta vale más esto Más de 100 Es que eso no es cualquier Cualquier acabado Es que eso no es cualquier Cualquier acabado Si Mire como andas Si Y usted solo Yo solo Lo asino Lo planeo Eso es todo Fíjense nomás Lo que hace un solo hombre De todo México Que viene como está Si No está muy bonito Pero hay gente que no lo hace Aquí en Tijuana Hacía una garra Miren con pura llana Esto está planeado Planeado Si Y como es para subirlo hasta arriba Tiene Pues pongo una escalera acá Y aquí pongo como 5 bloques Haciendo como 5 bloques Arriba Ahí me subo No es que esto está maravilloso maestro Miren vamos a checar bien y ver Que esto vale la pena Que esto vale la pena Ese acabado es el mejor que yo de toda la pareja Que yo de toda la pareja Que yo de todo Como lo vete ahora Como me hubiera gustado ver Cuando lo estaba haciendo maestro Es que mañana Hasta mañana Viernes voy a estar planeando Ah muy bien Voy a estar planeando por fuera Para que vean como le están Si Porque ya lo dejó preparado Si Si Hay que ver eso Porque verlo en acción Es lo bonito Si Porque alguien puede decir A lo mejor no lo hizo él A lo mejor lo hicieron entre 20 No Cuando venga mañana Pasa mañana viene Para que mire cuando estoy planeando Exactamente Como que día lo tiene ya listo Para que lo agarre en mera acción Que día y a que hora Usted dígame Pasado mañana a las 7 de la mañana Vamos a empezar Pasado mañana Pasado mañana a las 7 Vamos a planear por fuera Y viene para que mire Ya ha dicho Eso me gustaría ver todo eso Porque eso es bien bonito Mañana voy a barastrear Y puedo hacer eso Pero mejor hasta pasado mañana Mejor Para que venga usted mañana Oiga por ejemplo En un día En cuantos días Esto lo acabé De aquí para acá En el día de ayer Y me bromeo más Porque estos files son Una chinga Si Las filas Y aquí esquina Hasta allá lo hice Ayer Mira aquí está la esquinita Esto es lo bonito Esto es lo que yo todavía No logro hacer Yo todavía no he podido hacer Eso tan bonito Tan finito Ay Y acá como le hace Pues le di vuelta Ahí con la flota Y con la llana Y le di vuelvo Ya como está Por fuera Y acá Ahí va a quedar Ay que bonito Ya está todo preparado Ya está charpeado todo Ya está charpeado todo Y la muestra ya listo Para cuando venga Para mañana Y esto va a quedar bien bonito maestro Si Para mañana viene a la mañana Para que vea como le tallo Como le unto Todo Ahí tengo las herramientas Estas son las con las que quedan Miren nomás Estamos exactamente en el momento adecuado Miren cuando se le va a echar Del lado Ah y aquí no le va a tallar Ahorita esto de aquí Si ahorita la botella De aquí Este es lo ultimo que quedo aquí A ver Hay que ver lo ultimo Este detallito Lo vamos a ver en vivo ahorita Lo vamos a tallar con esto Ya es tarde ahorita El maestro Chuy pues ya Ya está descansando Miren Aquí está Ahí se hace Ahí se hace Ahí se hace Arregleado Listo Lo que quede en medio Es lo que vale Si Ya para mañana le pego una Una planeada Todo Mañana lo hago con arregla Y para mañana lo planeo Oiga está muy alto Está alto Pero puedo ver como le hago Aquí pongo unos bloques Está más de tres metros O que será Aquí tiene como tres metros De alto Está altísimo Yo creo que ya está más maestro Sí Miren más Aquí va a tener que utilizar este algo Para subirse Vamos a ver unos carreeros Unos bloques Pero va a quedar bien bonito Hay que planear de arriba para abajo Tiene muy buena pinta esto Se planea de arriba para abajo Ah Empieza de arriba para que no se vaya ensuciando Se mancha de arriba para abajo Exacto Se mancha de arriba para abajo Y ya Como cuando uno pinta se tiene que empezar de arriba Sí De arriba para abajo Para que lo que hay para abajo Ya no se mancha Ay ojalá que le valoren bien su trabajo maestro Porque este trabajo es fin Pero ya ve cómo está Se ve Para abajo mañana va a estar como adentro Aquí es lo que les pedimos a los patrones Que sean conscientes Y que valoren Porque hay gente que no le gusta pagar Exacto Que valoren Miren nomás este hombre Solo Y el trabajo tan bonito que hace Hay que valorar Hay que valorar muchachos De verdad Esto es un trabajo que en Estados Unidos se paga carísimo Ni se imagina lo que se compra Ahí compramos hasta un avión trabajando Un carro 20 dólares la hora por este jale Este jale Este jale poco lo hacen No sé Si hay más que bajen Pero hay más que un microchino Que no le gusta hacerle Sí Fíjese Como si le dan el valor también Pues hay que tener en cuenta Que aquí también El albañil Yo puse el albañil Yo puse el bloque Yo puse el bloque Ah si Yo puse el bloque De aquí pago No hay ido Ok Entonces este bloque es el tuyo Yo lo puse Miren que bonito pega bloque Ya me había dicho que pega muy bonito Miren y si es cierto Este es el pegado del bloque Del maestro genio Todo esto Ah ¿A poco se siente todo esto? Todo todo Ah Pues hay que ver esto maestro Todo todo De aquí paja el maestro De atrás de paja el paja Todo 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 A ver hay que ver esto Esto es muy interesante Todo todo Miren nomas que bonito bloque Oiga maestro Esto pega pero bien bonito Miren Fajas Que hermoso es esto Entonces toda esta construcción Oiga maestro Pues si ya tiene bastante Bastantes casas Que se ha aventado Miren las ventanas Los filitos Que bonitos están Esto va a tener un tapado Ajá Esto es una maravilla maestro Yo no sabía que pegaba bloque Pero fíjese que lo pega muy bonito Miren nomas Esto es bonito No maestro es un genio Con razón Le queda muy bien Ya han dicho que Que si es un genio Mire pues Aquí estamos viendo que no No queda lugar a dudas Miren como pega tan bonito Tan bonito el castillo Con el bloque Que parece que están Soldados Usted es especial para los castillos Más que tiene muy buena madera Por eso se le quedan muy bonito Los castillos Aquí la gente en Tijuana Lo hacen muy piedudo O sea no lo... No lo... No lo... No lo... No lo... No lo hacen No lo hacen No lo hacen No lo hacen Exacto Miren nomas que bonito Aquí se ve Miren lo bonito Lo hermoso Listo Bonito Prácticamente Casi ya se está emplastado esto Si Si Estuviera enllezando nomas Una embarradita y listo Y ya que esto Está para aquí Eso es lo bonito Y hasta acá se lo aventó también lo detrás Todo Todo Oiga maestro Esto es una obra grandísima Ajá Esta barra es de que lado es de aquí Es de aquí para arriba Ajá Todo esto Oiga maestro Aquí se aventó ¿Como cuánto tiempo se aventó para hacer esto? No me acuerdo que aquí Aquí es de la piedra Es de acá Guau Y esta también se la vendó usted? Esta nomás Ah ok De aquí para acá Este que es el maestro Ah ok Perfecto Este nomás No maestro Usted es un verdadero maestro La verdad Mire Y ya tiene muchísimos trabajos aquí Que no hemos visto Sí La cimentación Todo todo Que buena cimentación maestro Yo lo empecé desde abajo de la tierra Que buena cimentación maestro Todo 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 Es que aquí leyó plano o como estuvo Porque está muy Aquí está Sí porque está muy bonito esto eh Tuvo que leer plano aquí Porque está muy bien hecho Esto es fino Este es un plano muy fino Mire que bonito Sí Y este de arriba ya se lo vendó otro maestro Ya la losa Ah mira esta losa es de la que dice usted que es ligera Le pon Ajá Esa es mejor verdad Es térmica Es mucho mejor Y es mejor que la otra Ah Y usted también sabe echar esta losa ¿Eh? También sabe echar Sí Qué bonita losa verdad Queda ligerita y bien fuerte ¿no? Esta he hecho yo ya varias Ajá Hay que meter una mallita de aquí a aquí Ajá Y meterse en bol Ajá Con mallas Sí con mallitas ¿Ah? ¿Como de qué es la malla? ¿De plástico o de fierrito? Ah un plástico De fiestas muy finitas ¿Y va clavado? Yo la le pongo con rampas del hambre Ajá Para tener y la pego Ah mire que está enorme esta construcción Y aquí vamos a Al maestro Rogelio Roberto Roberto Siempre ya no comien a Roberto Miren para que vean que es cierto Este la le estamos echando para mañana a salpearla La vamos a arreglar con ella ¿Y es bien tarde y todavía se va a echar esta ¿O ya la va a estar preparada? No, la estoy echando para mañana Llegaré temprano y ya ahí tengo el salto ¿La deja preparada ya? Ya listo Aquí es el salto que le voy a echar Miren aquel que tengo ya para hacer Aja Ok ¿Pero ya deja preparadito? Sí pues ya para no lo cansar hermano Si pues ya para no lo cansar hermano Si porque ya cuando uno deja preparado Como que no se cansa uno tanto ¿ah? No pues ya yo te dije Que acabo de estar esto Y ahí su de la mezca Ya deja uno listo todo Para servir y todo eso Mejor la vacilamos ahora Y mañana más Guau Entonces para pasar mañana vamos a ver Para pasar mañana viene Para que me mire la gente Porque no me ha visto allí con la picha Para que vean que si es cierto Para que vean que si es cierto Para que no Para que no Para que no Porque ya Ahora cabezas Si para que la gente Si A la mejor digo que yo lo hice Y A la mañana viene Ya con usted feo Y va a caer por dentro Que cada quien tenga el prestigio De lo que se merece De lo que esta haciendo Ella sabe muchas cosas De otras cosas Y yo no se Pero yo en el Harry Me la viento macho Los acabados Si La verdad es un genio para el acabado Si A la gente mismo que no le guste A la gente le va a gustar Esto es bonito Y luego ya pintadito Imagínese Ya con su piso Ya bonito esto Y luego este arco Hace que sea muy bonito Mire Estos arcos Ahí esta Bueno pues Aquí esta la palita lista Para conocer todo Todo terminadito Mire Lo primero Tener la plantita Los arbolitos Pues aquí vemos a los dos maestros Es mas mire Déjenme salir con el Con su hermano ahora Ya salió un rato con el Ahora con el Maestro Genio Aquí estoy con el hermano Maestro Genio Aquí estoy mire Se muere Acájemos los acabados estos Es el maestro Roberto Genio de los acabados Roberto Ramirez De Sinaloa De Culiacán De Culiacán Sinaloa Para servir a ustedes Para servir a todos En Culiacán Ahí estamos Ahí estamos Un gran privilegio Amigos de Youtube Con toda la gente Y ahí es para el Lázaro Cárdenas Para el Lázaro Cárdenas Y por todo Culiacán Y para Lázaro Cárdenas Porque ahí vivo Ahí esta el otro maestro Los dos maestros Hoy se juntaban A ver maestro Juntese ahí con el de una vez Para que sea histórico Esta avenida El maestro Genio El maestro Genio El maestro Genio Los dos maestros genios Ahí estamos Para los amigos de Youtube Un día espectacular Saludos a toda la gente Sale